Aquí estoy en el Palenque y una persona que se ha encargado de hacer mi competencia es Claudia. ¿Qué onda Claudia? Así es una panchurra, está corriendo. Oye Claudia, ¿cómo le has hecho estos días para subir y bajar los escalones? Me estás ganando mi chamba, ¿eh? Te quiero felicitar, ¿eh? No, yo no subo y bajo, yo grabo en las camaritas. Oye, te quiero felicitar por la labor que estás haciendo para tus redes sociales, de compartirnos todo lo que hay atrás del escenario, los camerinos, ¿eh? Felicidades por este Palenque exitoso. El 19 de la Raza Televisión. Gracias, ahí vamos, síganme Claudia, de ellos, la fía. Síganme. ¿Cómo bien nos quedan? Tienen cosas para educar y encarar. ¿Juleján? Juleján. ¿El Hermosillo? Me cansé. Me cansé, me cansé. Gracias, Claudia, por todo lo que nos has brindado. En atención es a para mí, Carlos, ¿eh? Gracias, gracias, chamaco.